¡Hola, pauletes! Les mostré que pinté mi compu de violeta, pero ahora le voy a hacer una especie de mandalas garabatos. Hace mucho que no hacía este tipo de dibujos y la verdad es que ya extrañaba, es un poco soltar la mano y hacer dibujos un poco más sencillos, más abstractos. Y miren lo que es este marcador dorado, estoy enloquecida. Y la verdad es que a mí me súper gustó, así quedó.